¡Suscríbete! Ayobí la tiene, ayobí, ayobí, sacó el remate, ¡golazo! ¡Gol! Me parece que el profe Paul Vélez Toma la pelota para Ayobí, ayobí para sacarlo, ¡golazo! ¡Gol! Aquí está la disputa de la pelota en la mitad de la cancha, arrancando Rodríguez ¿Qué permite que se adelanten los laterales Castillo y Pineda? La joya, se sube la bicicleta, la joya, buen pase Antes en el área, a Ayobí Ahora sí el envío, el portero, y quedó la corta, ¡gol! ¡Gol! Y la salida corresponde al centro deportivo, el medio La joya, en el duelo de la noche, allí con León Con León, reza, van acá la cancha, la pelota para Rodríguez Viene Brian, va Brian, va, ahí está Rodríguez Ahora le va a pegar hacia atrás, viene el remate Ayobí Está la pelota totalmente Se viene en cambio, se la ganó Ayobí, domina Ayobí Mendoza que lo marca, no Ayobí, se la ganó Ayobí De pintar esa pelota, no podría después Cisneros La saca al arco, Cisneros Y acá va Ayobí, pura potencia, lo toman Ayobí Ayobí está, Ayobí está solo contra el mundo, querido Acompañe El bala pilota, perfecto para que venga Rodríguez Rodríguez, Rodríguez que viene, va a ingresar el ganar Se lo va a llevar, tocó la pelota para Ayobí Muchas gracias, acá se viene el Olmedo Y entonces está Ayobí, Ayobí, la lloya, está la primera, Ayobí Y Jaime, increíble lo que se acaba de perder el goleador Levanta el centro, le va a caminar para Calle, la lloya, se viene la lloya, va a disparar ¡Gol! Otra cosa Rezabala cuando te ofrece ese fútbol que le posee Dovinando Rodríguez, se va a escarpando para Almedo La van teniendo, bajan los caldos para el calcio Venga Rezabala, atención ¡Viene, viene, viene Lluví! Va a venir el remate a una, a una Le pegó con vasos, salvando dentro ¡Gol! De ese raro peláculo Rezabala le va a pegar al marco Montaño ¡Gol! El hat-trick, sí o no Vendrá el triplete, sí o no Será Maroja el que ataque Este tiro penal El vuelo viene Ayobí Al marco Ayobí ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.